Cuando un equipo está en una situación difícil como están ellos, lógicamente empieza la segunda vuelta y nos pasa a todos. Siendo igual de importantes todos los puntos, pero la sensación de que la segunda vuelta ya empiezan a ser todo últimas oportunidades, aunque quede mucho. Y lógicamente lo veo un equipo que está cerca de conseguir buenos resultados, que ha estado cerca, ha perdido incluso partidos ya en situación de no perderlos y en resultados más ajustados. Y lógicamente se está reforzando bien también. Han traído un muy buen delantero, lo conozco y es un excelente delantero. Bueno, lo veo con mimbres para salir de ahí. Y evidentemente lo que no veo es un partido fácil en ninguna situación. Creo que va a ser un partido complicado, que habrá que trabajar desde el minuto uno, pero eso sí, muy mentalizados de ir a por el partido desde el principio y generar muchas ocasiones, ser agresivos a gol, defender fuertes como solemos defender. Al final ya digo que es un partido que si nosotros no utilizamos todo lo bueno que tenemos, lo podemos pasar mal. No, no. Siempre me ilusiona mejorar la segunda vuelta, lo que hicimos en la primera. Si somos capaces de hacer más de 31, estaremos muy cerca de conseguirlo, estoy seguro. Porque igual que lo dije, que este año con 64 no se va a ir a la previa de la Champions, no se va a quedar cuarto, porque se está viendo que está muy complicado con 64 puntos. Creo que con esas cifras 60 y algo nos daría para estar. Es un poco cuento de la lechera, ¿no? Yo, pensemos en el siguiente, pero es lógico como entrenador que sí que piensas que mejorando en algo la primera vuelta nos puede dar para estar ahí donde queremos. Yo le pido a la afición que confíe en nosotros, lo digo con sinceridad. Creo que este grupo ha tenido un inicio de campaña difícil que ya parecemos no recordar y fue capaz de remontar, jugar bien y estar en posiciones de arriba. Es verdad que los dos empates y la derrota nos han alejado un poco de los equipos de arriba, pero seguimos estando bien. Como he dicho, fue una decepción para ellos el otro día porque vinieron, nos apoyaron y no pudimos ganar. Lógicamente asumimos la culpa que tenemos de esa derrota, pero yo quiero que confíen los jugadores. Yo los veo entrenar y si ellos los vieran todos los días confiarían porque entrenan a tope, porque están ilusionados de nuevo con ganar delante de su gente y les necesitamos. Yo espero que el día, lógicamente, ayude. Es una hora buena para venir con la familia, para venir con niños. Es una oportunidad muy buena para ver un partido de fútbol y si somos más, siempre tendremos más opciones.